Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor, es suficiente Te debo de verdad, y yo ni uno más Quiero arreglarme de ti Ha sido un rastre que te ha hecho perder la pena Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Por cada uno Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor, es suficiente No te debo de verdad, y yo ni uno más Quiero arreglarme de ti Ha sido un rastre que te ha hecho perder la pena Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien Dime que quieres hacer, no me has hecho mucho bien Y ya no importa Por cada uno No te debo de verdad, tomo